¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, soy Sarai González y estamos en 20.com. El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante. Nuestro invitado es Bruno Berlotto, un armonicista uruguayo, que desde los 16 años comenzó su inducción en el mundo de la armónica y el blues. En la actualidad, Bruno cuenta con un canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores, en el cual da lecciones de armónica para principiantes. El camino que ha recorrido Bruno es un ejemplo de tenacidad y disciplina. Nos muestra que la pasión te puede llevar muy lejos. Bruno, bienvenido, me da gusto que estés aquí. Bueno, pues comencemos esta plática que será muy interesante. Adentrémonos un poco en el principio de tu camino. ¿Cómo incursionaste en el mundo de la armónica? Bueno, yo en realidad era muy joven, tenía apenas 16 años. Ya estaba metido en el mundo de la música porque yo antes había estudiado trofeos, teclados, desde los 9 años. Entonces, bueno, tenía una familia que era musical también. Me iba a tocar el piano, mi padre la acordeona piano. Y había muchos instrumentos. Entonces ya crecí junto a mucha música alrededor mío. Y bueno, pero el tema de la armónica fue algo especial porque en realidad me di cuenta que me gustaba mucho su sonido cuando yo escuché un tema que tenía armónica. Y cuando lo escuché era un armonicista norteamericano, William Clark, un armonicista de blues. Y cuando le escuché ese sonido dije, wow, me llegó muy a fondo. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer, quiero tocar este instrumento. Y bueno, fue tal así que cuando yo estaba de vacaciones, cuando volví, dije, bueno, voy a conseguir mi primera armónica y voy a empezar a tocar ese instrumento y a aprender y hasta poder lograr tocar lo que hacía ese tema que tanto me gustaba. Tratar de sacarlo, inventarlo. Y ahí empezó todo, ¿no? O sea, apenas con 16 años. ¿Cómo conseguiste tus primeras armónicas? ¿Trabajaste para comprarlas? ¿Tu familia te apoyó? Bueno, sí, mi primera armónica me la habían regalado, es un regalo. Pero luego, cuando yo me empecé a dar cuenta de que se necesitaban varias armónicas para tocar, distintas tonalidades, con una sola que no podía llegar muy lejos, entonces tuve que empezar a adquirir más armónicas y ahí fue que justo empecé a tocar también, que halló el año de empezar a aprender. Comencé a tocar, digamos, en lugares pequeños, en boliches como hicimos acá, y toqué bastante. Y bueno, ese año, que fue por ahí, por el entorno, entre 94 y 96, con todo el dinero que sacaba de los conciertos, ahí iba adquiriendo las armónicas y me iba equipando con diferentes armónicas y de esa manera podía incluso avanzar más, porque al tener más armónicas podía sacar más temas y era todo una cadena de aprender. Ahora, algo muy cierto era que cuando yo empecé a atender a la armónica, que fui todo autodidacta, no existía el internet todavía, porque yo empecé en el año 93, entonces era todo muy cuesta arriba, no había internet, no existían los teléfonos móviles, o sea que era todo más difícil y tenía que solamente escuchar los casetes de cinta, aquellos que habían de aquella época, y le daba para atrás, para adelante, una y otra vez, hasta que de esa manera podía sacar los temas, pero no accedías a información como ahora, hoy en día, no había nada que ver, era mucho más difícil y aparte no tenía profesor, o sea que tenía que arreglármela por mi cuenta y ahí fui que fui progresando, en base era lo que yo tenía en las grabaciones y después fui sumando algún método que otro, la mayoría estaban en inglés, había un poco material en español, y todo por mi cuenta, así que fue un desafío muy interesante. ¿Qué pensaban tus padres sobre esto? ¿Les inquietaba, te criticaban o te apoyaban? No, sí, en general, sí, sí, me apoyaban, a veces iban también a los conciertos, en ese sentido, por suerte, tuve un buen apoyo familiar, porque aparte también, como decía, eran, bueno, profesor de piano, después también mi padre tocaba allá en bandas, en la década del 60 y 70, entonces ya era todo como que estábamos en la misma sintonía y me apoyaban y podía practicar y a veces me tenían que soportar en los primeros, imagínate, los primeros meses tocando entre 3 y 4 horas todos los días y bueno, pero bien, me soportaron bien ellos y los vecinos también. Qué bueno. Sí. Ahora que mencionaste lo del internet y las nuevas tecnologías, cuando nacieron las redes sociales, ¿cómo la implementaste para tu aprendizaje? Bueno, sí, yo en realidad, mirá, la verdad es que con las redes sociales no tengo muchos años, digo, yo, por ejemplo, no sé, Facebook, empecé en los mil ocho, mil nueve, este, pero fui implementando, ahora lo que más, lo que más importancia le di, lo que más utilicé fue el canal de YouTube, sobre todo, y después de a poco me fui metiendo en las redes, pero en realidad, como que digamos, mi publicidad o todo, mi ventana al mundo fue a través de YouTube, sobre todo, porque fui el, digamos, el primero en empezar a dar tutoriales de este instrumento en YouTube, allá por el año 2011, noviembre 2011, ya va a ser casi diez años, y bueno, fui como que el pionero en esto, y me acuerdo que pasaba los fines de semana, era mi rutina los domingos, agarraba y grababa, por la mañana y después de tarde me ponía a editar y subía el video, y la gente, me causaba muchas gracias porque una vez se me hicieron un comentario y me dicen, Bruno, tus videos son como la misa de los domingos, algo así, y la verdad me entusiasmaba mucho porque, en realidad, yo, yo entré a YouTube y al mundo así de la internet y todo, porque dije, bueno, yo ya estaba dando clases, ya había empezado con las clases, y dije, bueno, se me ocurrió la idea, pero por qué no comparto estos conocimientos con el mundo, sería una igualdad, una idea, ¿no?, empezar a probar y de paso, también que me vea más gente y por ahí me contactan que están por las clases, por clases de armónica, entonces empecé con eso, yo ni me imaginaba que iba a tener todo lo que pasó, ¿no?, después, que iban a sumarse tanta gente y, bueno, y tanto apoyo que tuve en todos estos años, yo dije, bueno, y dije, voy a probar, a ver qué pasa y fue muy bien y, bueno, he llegado allá ya hace poco, hace a 100.000 seguidores, que es bastante dentro de lo que es el, digamos, el nicho específico de la armónica, digamos eso. ¿Qué pensaste cuando viste los comentarios en tus videos de qué bueno que me enseñas o cuándo subes otro video, ¿qué sentiste? Y, bueno, en realidad, cada comentario todo que leía, decían, bueno, qué bueno, porque para mí era como un feedback, ¿no?, de decir, mirar esos comentarios y de repente, ver, por ejemplo, por decirte un comentario, mira, Bruno, yo vi tu video y fui al otro día a buscar una armónica, a comprarla para seguir tus videos, que me gustaron muchísimo y todo así, son comentarios que uno los iba viendo y, bueno, como que te motivaban a seguir con este trabajo, ¿no?, o sea, tan apasionante y tan, que a mí me encanta, es más, me divierte mucho y me entretiene esto de hacer los videos y me parece, aparte, que estoy eso, haciendo como un aporte al mundo, o sea, no me quedo con mis conocimientos, sino que se los regalo al mundo y, bueno, y motivo a la gente a aprender este instrumento que es un instrumento que tiene muchas ventajas porque en realidad no es tan costoso, puede tener una armónica, digamos, de buena calidad por 40 dólares, 50 dólares, que no es demasiado, es una armónica, la armónica es un instrumento también muy pequeño, transportable, que la puede llevar a todos lados, en tu bolsillo, que puede sacar sonidos bastante rápido dentro de todo, entonces, y hay mucha información que no había antes, o sea, que ahora se puede aprovechar YouTube y la Internet para poder aprender y, bueno, es muy interesante, ¿no? Es un instrumento que, por algo, es el instrumento más vendido en el mundo. ¿Vendido? ¿Actualmente, ¿a cuántos alumnos les das clase particularmente? Ah, de forma particular, bueno, yo doy en forma particular, y por, digamos, en cada vez en línea, de todas partes del mundo, Adam, precisamente, pero, tengo 14 alumnos, por lo menos, 15, este, y de todas partes, este, hasta tengo una alumna que es de Perú, que está viviendo en Japón, entonces, ahí, tenemos una diferencia de 12 horas, pero, pero sí, de todas partes del mundo y de todas las edades, de los 20 hasta los 65 años, este, y está muy bueno porque, bueno, en parte, lo debo a mi exposición en YouTube, ¿no?, que la gente, como que, ve mis lecciones y le interesa y se identifica y dice, ay, qué claro, que es que se, tiene una manera de explicar sencilla que a mí me llega, entonces, ahí es que me, me contactan y muchas veces consultan, este, por las clases, pero sí, de todas partes del mundo, hasta, me han hecho consultas de Malta, o sea, imagínate, de Malta y de países africanos de todos lados, de todos lados, es increíble. Bueno, no cabe duda que la música llega a todo el mundo. Sí. ¿Y cuál crees que es la mejor forma de aprender a tocar música? Buah, eso es una buena pregunta. La mejor forma de aprender a tocar música, primero que nada, yo creo que la música, hay que sentirla y hay que saber disfrutarla, más que nada es eso, es como el disfrute y después, si se da eso, que la disfrutas y te apasiona y todo, es todo mucho más fácil, como que aprendes de otra manera. y es cierto que después hay más facilidad, algunos tienen más facilidad que otros, está el tema que si tienes más oído y todo, pero que si realmente te gusta, que lo llevas dentro, bueno, prácticamente no hay barreras, o sea, puedes aprender y la armónica, ya te digo, es un instrumento que nos lleva mucho tiempo, puedes aprender en poco tiempo y puedes ver resultados y eso es bastante motivador y bueno, pero más que nada eso y después están los aspectos digamos técnicos y todo de la música, pero si entras por ese lado, digamos, el gusto, la pasión y sentirlo, sentir la música y entender que aparte que es como un lenguaje porque es eso, hay un lenguaje musical y si lo entiendes de esa manera se simplifica mucho y se facilita bastante, Tengo entendido que escribiste un libro, ¿cómo nació esta idea de complementar el aprendizaje y el estudio? Bueno, sí, el libro yo lo lancé, yo ya tenía la página, mi página web en el 2011 y yo lancé el libro en el 2013 y bueno, traté de ofrecer digamos un método en base a mi experiencia no solo con mi experiencia personal de lo que yo aprendí sino que también de lo que aprendí de mis alumnos de las dificultades que yo he visto durante muchos años de enseñanza y bueno, plasmarlo eso dentro de mi método dentro del libro que yo ofrezco es un libro para aprender desde cero se lo llama Armónica para principiantes y bueno, yo tenía esa idea de ofrecer algo un método que sea fácil de seguir independientemente de los conocimientos musicales que tenga la gente y que sea relativamente ofrecido a un precio popular digamos que le pueda ser accesible a cualquiera y teniendo únicamente nomás la Armónica de Do de Diez Celdas porque es esa para esa Armónica se llama Armónica Diatónica de Diez Celdas y ofrecerlo en mi página web y bueno por suerte también lo que fue la valoración y todo de este libro ha sido muy buena en estos años y por supuesto que también he sacado he ido sacando distintas ediciones para irlo mejorando con todo lo que había aprendido sobre todo con mis alumnos porque uno no para de aprender de uno mismo y también de los alumnos Cuéntanos un poquito de tu experiencia en los escenarios ¿Cuándo fue la primera vez que te subiste a uno y qué sentiste? Ah bueno ese es todo un tema porque yo había comenzado en el 93 y un año después en realidad sí en el año 94 a principios comencé con una banda que era una banda de rock y blues básicamente en donde estaba mi hermano mayor Martín en la guitarra eléctrica y con esa banda tocamos o debutamos en realidad en mi teatro aquí de Montevideo Montevideo Uruguay Teatro Etinglado y había cerca de 200 personas para mí también la primera presentación digamos un público y imagínate empiezas a tocar en una banda y ya hay 200 personas y es un teatro y era todo un acontecimiento y por supuesto yo todavía recién empezaba a tocar en público y estaba lo del pánico escénico ¿no? eso que yo miraba antes de la presentación miraba por la cortina y decía ¡guau! habían como 200 personas y sentían tenía los nervios normales de las primeras actuaciones pero bueno yo creo que salió todo bien así que me aplaudieron bien así que salió todo como estaba previsto para hacer el primer concierto grande para 200 personas y estuvo muy lindo y bueno después en realidad todo lo que fue el pánico escénico eso que me costaba un poco y tenía un poco de miedo lo fui superando en los siguientes años sobre todo tocando en los boliches más cerca de la gente eso hizo que bueno que generaba mucha más confianza y bueno después pasé ese pánico escénico a disfrutarlo completamente a disfrutar muchas veces incluso de los aplausos de la gente del público ese fue un poco el resumen del tema de los conciertos sí bueno una pregunta para terminar a ver qué nos recomendarías escuchar sobre el blues ajá bueno de blues el blues es muy interesante porque la armónica juega un papel muy importante en el estilo del blues se le dice a la amónica se la denomina es como el saxofón del mississippi y y bueno en el blues hay muchas variantes probablemente cuando hablamos de blues la mayor parte de la gente conoce lo más conocido es baby king bueno algunos artistas que son los más populares pero en realidad tienen muchas variantes hay blues pero hay hay blues rock hay country blues hay muchos estilos pero como era tu pregunta porque ahora me está entusiasmado ¿qué nos recomendarías escuchar sobre blues algún onda? ah está bueno mira puedo nombrar algunos hablando de blues y armónica de blues podría nombrarte a varios en particular por ejemplo mis referentes fueron William Clark Sherry Paul Noy después bueno Rod Piazza de los más de la vieja escuela como le dicen Little Walter Sonny Williams Walter Horton podría seguir muchas es una lista enorme pero pero si me gusta mucho y dentro de los variantes que tiene blues me gusta muchísimo el blues clásico y bueno dentro del blues clásico de los mayores exponentes o referentes han sido por ejemplo Little Walter de la vieja escuela como decía y más recientes bueno William Clark y de ahora por ejemplo Kim Wilson Rod Piazza como decía y bueno hay muchos hay muchos nombres y pueden empezar por esos por esos bueno gracias Bruno no nos alcanzó el tiempo para platicar tantas cosas tan interesantes pero bueno podemos seguirte en tu página de YouTube Lecciones de Armónica para que todos puedan conocer sobre tu trabajo y pues muchas gracias bueno gracias hasta ti Saraí por la invitación a este espacio estoy muy agradecido y bueno un saludo para todos para ti y bueno aprende era Armónica genial y este y es muy accesible de obtenerlo y de aprender hoy en día con toda la información que hay en internet así que muchas gracias gracias esto fue en 20.com y soy Sarai González hasta luego un saludo un saludo Gracias.